Bueno, ¿cómo vino el resumen de esta semana? A la trampa del jueves le sumamos la trampa de que hay dos videos que son medio recientes, pero que hacemos futurología y van a tener cierta repercusión. El primero de ellos, un poco imposible de escapar, que es la llegada que ya tuvo Milton, el huracán Milton, tocó tierra en Florida. Y hay algunos de los videos que se van a ir renovando, como siempre en la web del litoral. Pero estas son de las primeras imágenes que han llegado, no solo por agencias de noticias como Reuters, sino también algunos de los videos en redes sociales, sobre lo que fue este huracán. Más de 200 kilómetros por hora, se registraron un total de 19 tornados. Bueno, las imágenes, un poco resumen, llegó en categoría 3. Se esperaba que podía ser aún peor la situación, más allá de las imágenes que se observan. No hay números exactos de momento en lo que es el estado de Florida sobre evacuados o presuntas heridas de personas, pero sí hay un número estimativo de 7 millones de posibles afectados o personas que deberían haber evacuado. Estaba la declaración de una alcaldesa hace unas horas, en la cual se indicaba que si no se retiraban de sus domicilios, literalmente iban a morir, les decía, como para alertar. Sí, sí. El mismo Joe Biden hizo ese llamado. Y bueno, ya que trae esa coalición Joe Biden, esto no escapa de lo que creemos que es una cuestión que solo podría haber pasado en Argentina, que estos fenómenos meteorológicos se metan en una campaña electoral, pero en menos de un mes el Estados Unidos va a elegir presidente y no se ha escapado esta interna y algunas declaraciones y algunas visitas entre Trump y Kamala Harris en el marco de lo que es realmente una tragedia y de los huracanes más fuertes de las últimas décadas. Muchas gracias a algunas de las imágenes que se van a ir renovando porque, bueno, es algo que está sucediendo en este momento. Y decíamos, seguimos con un poquito de trampa porque hace unos minutos Rafael Nadal anunció que se retira del tenis. Se veía venir... En los Olímpicos. Se veía venir con su actuación en los Olímpicos, con algunas ausencias y lo vamos a escuchar brevemente. ¿Voy a abrir? Sí. Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida, pues, todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis. Todas las personas que engloban este deporte. Mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Hablar de mi equipo. Se me hace un poquito más difícil, ¿no? Porque al final mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos. Y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado, ¿no? Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Gracias. Me hemos vivido. Bueno, algo de lo que ha resumido Nadal, que se va a despedir en noviembre, que será a las finales de la Copa Davis, en cuartos de final en Málaga, será en su casa. Y bueno, imágenes que resumen esa historia, no solo de él, sino junto a Roger Federer y Novak Djokovic, que será el último que quedará de ese gran tridente. Bueno, algo de lo que ha ocurrido hoy y que tendrá gran repercusión y obviamente tendrá videos importantes cuando ocurra esto en las finales de la Davis. Decíamos, habíamos hecho un poco de trampa en estos dos primeros videos. Hay algo que sí ocurrió durante la semana en Brasil, también un fenómeno. El número impacta en primera instancia, pero las noticias más cercanas, esto es una publicación de la semana de estas 200 personas, que podrían haber quedado, habrían sido afectadas. Finalmente, hubo un número bastante importante de heridos, pero de momento solo dos personas son las que han sido declaradas como desaparecidas en lo que fue este deslizamiento en el estado de Amazonas, a las orillas de uno de los brazos del propio Amazonas. Y esta imagen aérea que muestra lo que quedó después de este fenómeno y otro de los videos que es grabado desde una embarcación en el momento en el que ocurre parte de este deslizamiento. Y una de las imágenes más impactantes que tuvo la semana ocurrió en Brasil, como decíamos, en el Amazonas, también con algunos de los videos que se viralizan a través de las redes sociales y que ayudan a mostrar este tipo de imágenes. En este caso no había agencias o no tenía tanto seguimiento como sí lo tenía por las cuestiones meteorológicas el huracán Milton. Pero algo que ocurrió en el momento, Manacaparu, que es un pequeño municipio, la infraestructura tampoco acompañaba, por eso es que las complicaciones para poder hallar a los heridos no son 200, pero sí se están buscando dos personas y bueno, las imágenes que veíamos recién desde una toma aérea de lo que había sido este deslizamiento. Bueno, estos videos y mucho más lo que ocurra hoy, mañana y durante el fin de semana largo los van a poder encontrar en el electorado. Va a estar cargado el fin de semana igual a pesar de los feriados. Dale, gracias Gonzá, nos encontramos, buen fin de...